cómo se retroalimenta de manera macabra, por decirlo de alguna manera, además, la dictadura de Venezuela con la dictadura de Cuba, no solamente en técnicas, no solamente en inteligencia y contrainteligencia, también en financiamiento, también en el aparato diplomático o de propaganda a nivel internacional. Al igual que se ve con Nicaragua, lo que sucedió en ese momento con un esquema de corrupción, como también, por cierto, refleja la misión de verificación de derechos, por detrás de la humanidad, ha sido un esquema constante de retroalimentación como un incentivo a lo que están usurpando el poder, generando de manera atroz estos delitos para sostenerse de manera indefinida y insustable. El comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, pidió la creación de un grupo de trabajo especial para que la relación de Cuba, Nicaragua y Venezuela se pueda reflejar como un problema común. La fuerza del hambre y la destrucción venezolana, Maduro prefiere seguir alimentando a lo que es su verdadero jefe, que es Cuba. Lo mismo sucede en el caso de Nicaragua. De manera que, para nosotros y como conclusión de mi parte, nos toca utilizar este foro como parte de ese trabajo que ha dicho María Teresa de articular mejor a los grupos democráticos en Cuba, a los grupos democráticos en Nicaragua y a los grupos democráticos en Venezuela para que esta lucha sea una lucha en conjunto, sea una lucha no ideológica, sino una lucha humana por la libertad, por los derechos humanos. Borges y Guaidó coincidieron en la lucha por la libertad y la democracia, en contra de la tiranía, la opresión y dictaduras que se amparan entre ellas. Para EBTV Noticias, desde Caracas, Dayana Orellana. Gracias. 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 Gracias.